Buenos días con todos y todas. Primero que nada, mil disculpas por la demora. Estamos viniendo desde la ciudad de Quito con la doctora Cal Quinsuero y realmente por las condiciones climáticas no ha sido fácil. Buenos días con todos y todas. Agradecer a cada una de ustedes por esta presencia el día de hoy y por esta asistencia para la Universidad Regional Amazónica Iquiem. Es muy importante poder contar con la presencia de cada uno de ustedes y estamos gustosos de que en estos masterclass podamos tener la posibilidad de tener diferentes experiencias y conocimientos. Ahora estamos muy gustosos de poder contar con la presencia de la doctora Cal Quinsuero. La doctora Cal Quinsuero viene desde Finlandia a pasar aquí un par de días en el marco de un programa Erasmus Plus que tiene la Universidad Regional Amazónica Iquiem, Universidad de Eastern Finland. Quisiera, antes de que ella pueda dar su presentación, poder presentarle a la doctora. Muchas gracias por esta presencia el día de hoy. La doctora Cal Quinsuero Montero es licenciada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la República Dominicana. Posteriormente adquirió su doctorado en informática en la Facultad de Ciencias de Información y Tecnología de la Universidad de Hong Kong. Actualmente ella trabaja en la Universidad de Eastern Finland en Finlandia y su trabajo se basa en interacción humano-computadora y cómo la informática es efectiva y las tecnologías de la información y las comunicaciones infieren en el desarrollo de los contextos educativos. Ella tiene una amplia experiencia trabajando en diferentes entornos multiculturales, actualmente se encuentra a cargo de varios proyectos europeos, entre ellos el proyecto de H2020 eCraft2Learn en la Universidad de Eastern Finlandia. Ella nos va a dar una presentación titulada STEAM Education Towards Critical Thinking in Learning and Research. Así que quiero dar la más cordial bienvenida. Cal Quinsuero Montero, por favor. Bueno, gracias Carolina por la invitación y por la presentación. Sí, mi background es en ingeniería en realidad. Y bueno, estoy aquí para presentar, para discutir un poquito con ustedes acerca de las herramientas para la educación STEAM. Y lo que hemos estado haciendo con este proyecto del Horizonte 2020, un proyecto de la Unión Europea llamado eCraft2Learn. Bueno, sin más dudules, vamos a comenzar. La introducción que les voy a dar tiene tres diferentes partes. La primera va a ser, bueno, básicamente qué es STEAM y por qué necesitamos hablar sobre STEAM. Luego, cómo desarrollamos el STEAM y qué es una educación basada en STEAM. Y finalmente, cómo aplicamos esto con nuestro proyecto del eCraft2Learn. Bueno, empezamos con la breve introducción al STEAM. Y me pregunto ahora si ustedes han oído hablar de este término en contextos educativos. A ver, ¿quién sabe qué es STEAM? O la palabra misma en inglés, ¿alguien la conoce? STEAM, ¿qué significa? Por ahí anda, por ahí anda, por ahí anda, por ahí anda el acrónimo. ¿Saben lo que significa la palabra STEAM en inglés? Claro, ¿verdad? Vapor. Entonces, generalmente cuando se habla de STEAM en educación se dice Full STEAM Ahead. Pero en realidad es para que le den paso completo a la educación basada en el STEAM. Entonces, vamos a ver brevemente, hay algunos videos también en la presentación, yo espero que funcione bien. Vamos a ver brevemente de qué se trata el STEAM y por qué es importante hablar del STEAM. Primero, ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación STEAM? ¿De qué se trata? Bueno, es una educación que se basa en las ciencias, en la tecnología, en la ingeniería, en las artes y en las matemáticas. Entonces, el STEAM viene de las siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Entonces, ¿de qué se trata esta educación? Bueno, básicamente esta se enfoca en la creación de proyectos interdisciplinarios, y esto es muy importante. Creación de proyectos interdisciplinarios que involucran las ciencias naturales, en este caso Science, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Si bien anteriormente, digamos, 10 años atrás, solamente se hablaba de STEAM, entonces le quitamos las artes de ahí, y esa era la educación que generalmente de la que se hablaba. La tecnología, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero de unos 10, 15 años hasta ahora, nos hemos dado cuenta de que en realidad también necesitamos el diseño, necesitamos ponerle, para poder avanzar con la creatividad y la innovación, necesitamos introducir las artes, cuando hablamos de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Entonces, de ahí resulta el STEAM. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, uno de los ejemplos mejores que tenemos en nuestra historia es, ¿quién? Leonardo da Vinci. El tipo es un genio, claro, todos podemos reconocerlo. Y ya ustedes ven cómo se, en la persona de este individuo, se desarrollan todos estos componentes. Entonces, no podemos hablar, acuérdense que hablamos de proyectos interdisciplinarios, no podemos hablar solamente de matemáticas, porque las matemáticas, claro está, van a recibir muy buen aporte de las artes, van a recibir muy buen aporte de la tecnología, de las herramientas que existen, van a ayudar mucho a las ciencias y también a la ingeniería, claro está. Entonces, si tomamos cualquiera de estas materias individuales o de estos pilares individuales, notamos cómo están internamente relacionados con todos los demás. Entonces, eso es lo que estamos tratando ahora de poner hacia adelante dentro de la educación, de la educación normal, desde que empezamos en la guardería, con los niños bien pequeñitos, 3, 4, 5 años, hasta que ya tenemos formación continua en las personas adultas y mayores. Muy bien. Entonces, esta educación permite incorporar conocimientos cognitivos de asignaturas que ya conocemos, conocimientos cognitivos de estos que ya estamos muy acostumbrados a tener, por ejemplo, asignaturas de física, química, asignaturas de las materias de ingeniería, termodinámica, de lo que sea que ustedes imaginen. Entonces, el STEAM lo que hace es unir estos conocimientos cognitivos, ya que tenemos, y curriculares, con competencias y actitudes que se desarrollan para el ciudadano digital que necesita vivir en el siglo XXI. Entonces, esos conocimientos curriculares, digamos, cuando se incorporan juntos con actitudes y comportamientos que lleven a desarrollar este tipo de, lleven a desarrollar las habilidades del individuo para resolver problemas en conjunto, para buscar soluciones innovativas a problemas del diario vivir que se pueden tener, es donde aparece la fortaleza del STEAM. Bueno, ¿cómo se hace todo esto? Bueno, ahí hay, qué buena la salsa o el merengue o como sea que suene, parte de la presentación. Cuando tenemos toda esta unión cognitivo y de habilidades del siglo XXI, ya sea de colaboración, el desarrollo de habilidad colaborativa, o el trabajo en equipo, o la solución de problemas, entonces, esto ayuda a crear un mejor esquema en la mente de la persona para poder desarrollar habilidades de solución de problemas, y eso es lo que necesitamos ahora. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Bueno, esto se logra a través de proyectos, claro. Ya dije antes que el STEAM está muy fuertemente ligado a proyectos interdisciplinarios. No podemos hablar de STEAM, hablamos de matemáticas. No, ahora tenemos que ver la matemática en contexto. Entonces, la idea de todo esto es usar la tecnología como un nexo, como un lazo que una a todas las otras especialidades, digamos, o a todas las otras materias que pueden haber. ¿Y por qué la tecnología? Bueno, porque la tecnología puede ser que los proyectos mismos sean para desarrollar nueva tecnología, o para aplicar la tecnología de manera innovativa, o para usarla para dar a otros a conocer los resultados de los proyectos que nosotros hemos desarrollado. Entonces, si la tecnología es como la base de todo lo que se desarrolla, puede funcionar el STEAM. Ahora, voy a darles, voy a presentarles un pequeño video que encontré, que es muy interesante, son unos tres minutos más o menos, en donde se describen básicamente cómo funciona el STEAM. A ver si esto funciona bien. No tengo volumen. A ver si pueden ustedes escuchar, porque parece que no tengo la salida de las bocinas aquí. A ver si puedo hacerlo funcionar con este micrófono. Un viaje hacia la educación STEAM. Comenzaremos con una analogía que para muchos de ustedes resultará muy apetitosa. De la tostonera al robot. ¿Cuántos disfrutan de unos buenos tostones o un exquisito mofongo? Mmm, eso pensé. Ahora bien, ¿cuántos disfrutan y se benefician de la tecnología? ¡Ajá! Es un título curioso que vincula dos aspectos que todos utilizamos. Alimento y tecnología. ¿Ves la relación? La educación es el alimento que nos hace mejores seres humanos. Y la tecnología e ingeniería son conocimientos, herramientas e invenciones usadas por los seres humanos en su cotidianidad. Por consiguiente, todos necesitamos educación y dependemos de la tecnología e ingeniería en nuestras vidas. Cuando hablamos de tecnología e ingeniería, nos referimos al conocimiento utilizado en aplicaciones prácticas y el ingenio creativo empleado en innovaciones e invenciones. Bajo la tecnología e ingeniería, tenemos las comunicaciones, la transportación y la producción. En esas áreas surgen diversas oportunidades y posibilidades de estudio para participar en el mundo laboral, como empresarios o empleados, y a su vez, trabajar un aprendizaje permanente para ser productivos en la sociedad del siglo XXI. Por otra parte, la tecnología e ingeniería junto a las ciencias, las artes y las matemáticas han generado cambios significativos a través de la historia humana. Además, no perdamos de vista que el cambio es una constante en la vida del ser humano. Hoy día vemos esos cambios con una generación en un mundo digitalizado, que rechaza los paradigmas tecnológicos y productivos tradicionales, lo que plantea nuevos retos al sistema económico y educativo. Pensando en la educación en el momento actual de cambios, ¿qué te provocan estas imágenes cuando las observas? Podemos ver cómo la educación tradicional es cerrada, desegregada, que encierra el potencial humano, mientras que la educación STEM es abierta, integrada e innovadora, por ende libera ese potencial. Cuando hablamos de educación STEM, nos referimos a un atrónimo de enfoque educativo, que crea una metadisciplina para adoptar un aprendizaje completo que estimula la creatividad, la innovación, el ingenio y la investigación. Es una educación interdisciplinaria, en la cual los estudiantes aplican de forma holística las diversas materias en contextos que crean vínculos entre la escuela y la comunidad. Por otro lado, surge la educación STEM, que persigue añadirle a STEM las artes y el diseño. Con los cambios de paradigmas en los escenarios actuales y el deseo de ampliar experiencias educativas, nace el movimiento de los Makers. Es un movimiento con una comunidad bien diversa que afirma que todos somos hacedores y que trabajan experiencias de aprendizaje en STEM. La educación STEM plantea cambios e innovaciones en contenidos para trabajar, producción digital, videojuegos y apps, energías renovables, nanotecnología, biotecnología, biomímesis, máquinas, programación, automatización y robótica. En la actualidad, un campo que está emergiendo con... Bueno, el video sigue hablando un poco de la robótica, pero nosotros no vamos a enfocarnos en robótica aquí. Quiero que la visión que ustedes tengan del STEM sea más holística, más abierta, más grande. Claro, la robótica es una parte y se usa muchísimo cuando se discuten temas de educación STEM, pero es mucho más que esto. Entonces, si ustedes quieren continuar viendo el video, claro está. Me parece que estas diapositivas ustedes también las van a tener en algún momento, las van a poder descargar de la página web. Y están los enlaces a todos los videos y todas las presentaciones que ustedes van a ver aquí. Bueno, pero más o menos ahora entendemos lo que es la educación STEM. ¿Sí? ¿Qué me puede decir que es la educación STEM? Por favor, ayúdame con esta presentación. Tú párate y ven, discute conmigo. ¿Qué es esto? STEM es una educación abierta basada en proyectos interdisciplinarios. Así de simple. Es una educación abierta, es una presentación basada en proyectos y muy importante, es interdisciplinaria. Cuando ustedes hablan de STEM no pueden hablar solamente de matemáticas, porque las matemáticas, claro, van a necesitar, digamos, herramientas que les ayuden a ustedes a hacer mejores matemáticos. Cuando ustedes hablan de tecnología, bueno, pues no pueden hacerlo sin las matemáticas, sin las ciencias, sin las artes, para crear productos que sean aceptados por la sociedad más fácil. Claro que sí. Gracias por la definición. Una buena ayuda. Bueno, ahora ya sabemos lo que es el STEAM. ¿Qué es la educación STEAM? Ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr la educación STEAM? Tenemos lo básico, tenemos el entendimiento, tenemos la idea abstracta de que todo esto debe de ser integrado de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso es lo que vamos a ver ahora. Las herramientas educativas que existen para desarrollar este tipo de educación. Bueno, primero, para la educación, para desarrollar el STEAM hay varias metodologías pedagógicas. Y una de esas metodologías pedagógicas, creo la que se usa por excelencia cuando se habla de la educación STEAM, es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque el STEAM necesita proyectos interdisciplinarios. Entonces, esos van como muy bien de la mano. Fantástico. Ahora, ¿pero qué es el aprendizaje basado en proyectos? Ahí, como está definido, es un método de enseñanza en donde los estudiantes ganan conocimientos y habilidades trabajando durante un tiempo determinado. Generalmente, se define el principio de la clase, cuánto tiempo durará el proyecto. Entonces, todo el mundo sabe que necesita hacer el trabajo que deben de hacer en ese tiempo determinado. Bueno, investigando soluciones a problemas complejos y auténticos o retos reales. Entonces, digamos, ahí, bueno, más adelante les voy a dar unos cuantos ejemplos de qué tipo de proyectos pueden ser estos. Pero pueden ustedes imaginarse, ahora me gusta, cuando estoy hablando de diferentes cosas, me gusta que la sala también participe, porque es muy aburrido si solamente soy yo que estoy hablando todo el tiempo, ¿verdad? A ver, ¿qué tipo de proyectos nosotros podemos clasificar como aprendizaje basado en proyectos? Basado en esta definición que ustedes están viendo aquí. ¿Qué problema real, qué problema complejo vive la sociedad aquí, digamos, alrededor en el TENA? Yo no la conozco, pero ustedes sí. ¿Qué podemos desarrollar como fuese un proyecto? Un proyecto de comunicación, porque usted sabe que en Oriente no tenemos lo que tienen otros lugares. Es decir, la rapidez, donde podríamos estar haciendo un proyecto de aprendizaje, ¿sí? Para unirnos las comunidades, para unirnos los cantones, la provincia, porque estamos distantes, ¿no? Y yo me doy cuenta de esto. En realidad nos tomó casi cuatro horas llegar desde Quito hasta aquí. Así que sí que hay problemas de comunicación. ¡Excelente! Eso es una dificultad real que tiene la sociedad aquí. Entonces eso puede ser un proyecto excelente para los estudiantes desarrollar soluciones a ese tipo de dificultad real, a ese tipo de problema complejo que es auténtico y que afecta a la sociedad. A ver, por allá, ¿alguien más me quería hablar? Un momento, caballero. Vamos a ver. Venga, aparece señora, no se preocupe, ya llego. Sí, buenos días con todos. Bueno, mi institución educativa queda en esta parroquia. Lo importante sería el cuidado de los ríos porque hay, en esta comunidad hay varias, en la parroquia hay varias comunidades, pero los desechos lo botan a los ríos. Y entonces usted sabe que es una comunidad donde tenemos ríos, muchos ríos, no solo uno, varios ríos. Entonces sería bueno cuidar eso, el cuidado de los ríos. Excelente. Ya me estoy yo encantando con este tipo de problemas. A ver, ¿dónde están los estudiantes para empezar a distribuir todo esto, para que ellos empiecen a investigar cómo solucionamos? A ver, ¿quién más? La comunicación, el cuidado de los ríos. Sí, caballero, parece, por favor. Técnicas básicas de lectura. Sí, y además, la capacidad de investigación directa tiene, además, que filtra las posibilidades directamente a las instituciones educativas. Muy bien. Sería importante, o sea, tratar de socializar con todos los colegas y educadores de esta manera, se rinde. Y así, ¿por qué la comunicación un poco más integral y educaciones más integrantes, evidentemente, pero es una vez más, en el centro de la vida, tiene la comunicación y sería un poco más adelante para hacerlo? Pero ese es un problema muy, muy importante, especialmente cuando… Claro que sí, un problema muy importante. El problema de, bueno, cómo se agiliza el aprendizaje, la lectura, ¿no? Para empezar, para estas materias técnicas básicas, para los niveles técnicos y básicos. Muy bien, gracias. A ver. Buenos días. También sería en la parte de emprendimiento. Enseñarle a los estudiantes a través, casi en todas las instituciones, se da lo que es la materia de emprendimiento y gestión. Enseñarles a reutilizar los recursos naturales que ellos mismos producen dentro de las chacras. Y enseñarles los valores nutricionales, qué variedad de productos que se pueden sacar a la venta saludablemente. Y así también integran todo lo que se puede saber en cuanto a educación. Muy bien, muchas gracias. Tenemos cuatro proyectos ahora que podemos desarrollar. Un proyecto de comunicación, un proyecto del cuidado de los ríos, cómo hacemos eso. Un proyecto del aprendizaje, la lectura, la educación técnica básica integral. Y el proyecto de aprendizaje, de emprendimiento. Entonces, todos estos son problemas que son, ustedes como las personas a lo mejor, maestros, ustedes mismos, profesores universitarios. Entienden, hay ciertas dificultades. Y aunque ustedes no sean ni siquiera maestros o profesores universitarios, ustedes viven en una comunidad, entienden que hay dificultades. Ahora, ¿cómo llegamos a resolver estas dificultades basado en este aprendizaje basado en proyectos? Bueno, generalmente hay ciclos, hay fases, ¿no? Que esta metodología tiene. Y dependiendo de cómo se vean, pueden ser cuatro, cinco, seis, como ustedes las nombren. Yo voy a nombrarles aquí cuatro diferentes fases que podemos empezar a tratar de resolver los problemas. Y recuérdense que esto no es solamente el trabajo de una persona. Esto es, como dijimos antes, es un equipo de trabajo, ¿verdad? Y una de las cosas que necesitamos hacer para empezar a desarrollar este tipo de metodología es investigar. Es lo primero que hay que hacer, investigar, definir qué es lo que nosotros queremos resolver. ¿Verdad? Segundo, planear. Una vez ya sabemos, definimos concretamente qué problemas nosotros vamos a resolver, ahora tenemos que empezar a buscar cómo vamos a resolverlo. Tercero, crear. Entonces, será la solución que nosotros vamos a poner hacia adelante, ¿no? Y por último, evaluar. Y ahora vamos a detallar cada uno de estos puntos. Durante la investigación, nosotros necesitamos entender qué es el problema, ¿no? ¿Por qué es un problema? ¿Qué soluciones se han dado antes? ¿Y por qué no están funcionando esas soluciones? Entonces, ¿qué se ha hecho mal que nosotros podemos mejorar de alguna u otra manera? ¿O qué no se ha hecho y qué debe de hacerse? Entonces, necesitamos investigar. Es lo primero. Y esto lo hacen sus estudiantes. Los estudiantes tienen que tener ese, digamos, background knowledge. ¿Cómo dirá, digamos, este conocimiento de fondo previo? Un conocimiento previo. Ellos tienen que saber el problema. A lo mejor ellos mismos viven el problema. Y por eso se interesan a buscar soluciones a este tipo de problema, ¿verdad? Luego, esto nos lleva a planear. Una vez que nosotros entendemos qué queremos hacer, entonces necesitamos planear cómo vamos a resolverlo. ¿Qué información me falta que yo no tengo, pero que necesito para poder proponer una solución? Claro. Entonces, esa fase del planeamiento dentro del grupo de trabajo es muy importante. Y puede ser que durante la investigación también sea el planeamiento, que el planeamiento esté, digamos, adelante y hacia atrás con la investigación. Puede ser, no tiene que ser todo esto que estoy diciendo necesariamente en este orden, pero debe de existir esa fase para que esto pueda funcionar. Una vez ya planeamos, entendemos nuestro problema, planeamos lo que queremos hacer para solucionarlo, porque ya hemos visto que hay algunas soluciones que no han funcionado, pero que hay otras que tal vez sí, y que si cambiamos esta variable aquí a lo mejor funcionen mejor. Una vez nosotros planeamos, entendemos, conocemos más acerca de lo que vamos a proponer, entonces empieza la fase de creación. Usted construye lo que usted planeó. En este caso, sus estudiantes, digamos, el grupo de equipo, el grupo de trabajo, construye lo que ha planeado. Entonces, esa construcción está basada en el plan que ya usted ha hecho antes. Y todo esto, entonces, va todo junto e integrado. Es la solución que usted propone. Y una vez esa solución está propuesta, ya sea la solución sea física o digital, una vez ya esté lista, digamos, en etapa de prototipo, entonces usted la evalúa. Y la evalúa de una manera, así de manera tal de que usted entienda que si es una solución factible, que si en realidad le da solución al problema, o a lo mejor le da solución a un problema que usted no estaba planeando solucionar. De cualquier manera, usted trata de evaluarla. ¿Qué tan bien la solución que usted creó, pues resuelve el problema que usted estaba planteándose resolver? ¿Se puede hacer mejor? Estas preguntas críticas usted tiene que hacérselas. Y si se puede hacer mejor, entonces, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Y ahí volvemos entonces a investigar. ¿Cómo definimos, redefinimos el problema basado en el conocimiento que ya nosotros tenemos? Entonces, planeamos otra vez. Y luego creamos otra vez. Y luego volvemos a evaluar. Y volvemos a repetir el ciclo. Entonces, esto a veces también se conoce como action research, la investigación activa. Usted hace esto, unos cuantos, usted crea una solución, usted la pone en práctica para resolver el problema real que usted está trabajando y ve cuál es el resultado que le da. Y si le da buenos resultados, bueno, pues, eureka, aleluya, ¿no? Qué bueno. Pero si no, siempre hay manera de hacerlo mejor, de hacerlo diferente, de dar mejores resultados. Y bueno, pues entonces es un ciclo que al final es de innovación. Es un ciclo de crear algo nuevo cada vez. Ahora, dentro de este ciclo también hay una pequeña porción que es bueno que usted le dé a entender a otros lo que usted ha hecho, para que así también usted pueda hacer la... pueda tener entradas de otras mentes, de otras personas. Entonces, usted dice, mire, usted enseña a otros, usted le hace un showcase de las soluciones que usted ha creado, de que el grupo ha creado, para que otros grupos aprendan y usted aprenda de otros grupos, ¿no? Ahora, todo esto, lo que es importante con este tipo de aprendizaje basado en proyectos, es que el estudiante es el que autorregula. Ellos en su grupo de trabajo se autorregulan en esto. Ellos son los que deciden cómo van a investigar, cuándo van a investigar, cómo hacen su planeamiento, para solucionar el problema. Ellos son los que deciden cómo crean, qué crean, qué usan para crear, ¿no? La decisión final es del estudiante. El estudiante es el que manda en este tipo de ciclo. ¿Cuál es el rol del maestro, del profesor? El maestro necesita tener este rol de proveer andamiaje al estudiante, ¿no? Se acuerdan del scaffolding, esto de proveer, de facilitar el aprendizaje, pero usted no le va a dar el aprendizaje en la boca al estudiante, ¿no? Ellos son los que necesitan crear su propio conocimiento. Entonces, el estudiante es el protagonista de todo esto. Ellos son los que generan esta, digamos, experiencia educativa. Ellos son los que van a través de todo este ciclo. El maestro está ahí para proveer, para facilitar que este ciclo suceda, que si necesitan ellos encontrar más información, pues, y no saben dónde encontrarlo, pues el maestro puede indicarles, ¿puedes tú dirigirte a tal y cual compañía? A lo mejor ellos te puedan ayudar a encontrar la información que necesitas. Digo, todo este tipo de aprendizaje basado en proyectos está muy vinculado también con la comunidad, porque está para dar soluciones a problemas reales. Y la comunidad, hay diferentes agentes en la comunidad, y parte de esto son las industrias, las compañías, los negocios. Entonces, los estudiantes tienen que involucrarse con este tipo de actividades también cuando están buscando soluciones. Entonces, es una educación muy abierta. Y a veces, bueno, pues puede que los maestros se sientan un poco incómodos con este rol de ser solamente el que provee o el que facilite que este aprendizaje suceda. Pero yo creo que es un rol muy poderoso también. Darle la libertad al estudiante de que crezca, de que genere conocimiento, y que en realidad tenga un pensamiento crítico. De que pueda pensar por sí mismo cómo va a innovar, cómo le da solución a los problemas de su sociedad. Porque es la única manera de que la sociedad, en realidad, ellos entiendan el valor que ellos mismos tienen dentro de la sociedad. Bueno, pues esto es el aprendizaje basado en proyectos. Y esto es una de las metodologías educativas, una de las metodologías pedagógicas que se usa más frecuentemente cuando se habla de educación en STEAM. Ahora, hay muchísimas herramientas que se usan para llevar a cabo este proceso. Y dentro de esas herramientas didácticas, voy a hablarles de algunas de ellas ahora. Por ejemplo, claro, tienen ustedes que tener en cuenta que la herramienta a utilizar va a depender del tipo de proyecto que se quiera desarrollar. Entonces, hay una mirillada de herramientas y vamos a ver cómo algunas de ellas, por lo menos. Por ejemplo, tenemos, si ustedes quisieran desarrollar, digamos, proyectos con robóticas, con hacer que los niños entiendan más de ciencias, tecnologías a través de la construcción de robots. Ahí está Lego Education. Y ellos tienen excelentes artículos didácticos, incluyendo todos estos toolkits, tanto en el hardware como en el software. Y básicamente, ellos crean este ambiente lúdico, que es físico y es digital también. Y la idea es de que los niños creen un robot educativo que les permita aprender ciencias, que les permita aprender programación, que les permita aprender ingeniería, que les permita aprender tecnología, cuando a la vez es un robot estético. Entonces, ellos, al construirlo, también tienen ese sentido artístico. Entonces, este es un muy buen ambiente, porque aparte de ser lúdico, es muy educativo. Entonces, si quisieran ustedes comenzar con este tipo de, digamos, ideas, a lo mejor, ¿qué puede hacer un robot en la casa? Bueno, no sé, puede limpiar, o puede ver si las plantas aquí y allí le hace falta agua para echarle, o puede ver si hay una luz que está encendida y necesita apagarse. Entonces, esas cosas, eso puede ser creado con este tipo de herramientas didácticas. Ahora, tenemos también otro ambiente lúdico que es completamente digital. No sé si ustedes conocen el juego del Minecraft. ¿Quién los conoce? Sí, por allá anda. Y si él tiene su... Ah, ya ve. Por ahí anda alguien que tiene sus mundos ya creados, y me imagino que es el rey o la reina del lugar. Pero bueno, el Minecraft, porque es un juego tan popular, y los niños desde 7 años pueden jugarlo, y ya veo que personas mayores, adultos, todo el mundo está jugando Minecraft. Particularmente yo no lo juego, pero mi pequeñín le encanta. Entonces, este juego, claro está, bueno, pues, como es tan atractivo, ha sido tan atractivo, pues también se dedica el Minecraft para la educación. Y es un juego de mundo abierto. Donde diferentes personas, y si ustedes lo juegan dentro de sus escuelas, entonces ustedes forman grupo en el mundo digital, ¿no? Forman su grupo para resolver los problemas allá adentro. Y promueve la creatividad, la colaboración y la solución de problemas. Aunque todo esto se hace en el mundo virtual. Pero claro, estamos educando ciudadanos digitales. Así que es un, digamos, un pro de tener un mundo virtual para resolver esto. Hay muchísimas lecciones que se pueden desarrollar dentro del ambiente educativo, que ya están hechas por otros usuarios, porque esto también puede usted hacer su lección y después aportarla a la comunidad. Y entre esas lecciones, estas son muy interesantes. Por ejemplo, hay un libro, una de lectura. Uno de los problemas que estábamos hablando antes es como hacer que los niños aprendan mejor, con esto de la lectura, aprendan la parte técnica y básica, como estaba describiendo el caballero. Y bueno, pues ahí hay una lección en donde la idea es que tengan un libro para leer, y en este caso de Ronald Dow, no sé si ustedes han leído los libros de él, muy, muy interesante el autor. Y son libros para niños jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, con esto puede ayudar a los niños a enriquecer su vocabulario, a aprender mejor, a leer. Hay otro libro para ayudar a los niños a reconocer las emociones en los demás y a respetarlas también. A lo mejor esto es para niños bien pequeñitos, pero para ser más empáticos con los demás y crear mejor comunicación social entre los individuos. Esa es una de las, de las, una de las skills, de los habilidades que son muy importantes para el ciudadano del siglo XXI. Hay otra de economía. Alguien decía, hablaba la señora aquí acerca del emprendimiento. Entonces, sí, que hay esa posibilidad de enseñarles aspectos económicos dentro de este mundo virtual. Si usted construye, cómo va a construir, qué, qué, qué tipo de material necesita, cuánto dinero va a invertir y cómo va a usted a manejar los fondos que tiene, por ejemplo. Entonces, necesita tener esa mentalidad emprendedora, digamos. También hay otro para, claro, diferentes idiomas también y todo lo demás. Entonces, ya vemos que dentro de este mundo virtual puede haber una mirilla de lecciones que se pueden aprender. Y todo esto es otra, otra herramienta didáctica para desarrollar el STEM. En nuestro caso, nosotros hemos desarrollado con el eCraft2Learn, hemos desarrollado también un programa, digamos, un ambiente digital en donde le damos soporte a diferentes etapas del desarrollo de los proyectos del STEM. Y más adelante voy a indicarles cuáles son las etapas que nosotros podemos darle ayuda o podemos support. Apoyo, esa es la palabra, apoyo. Sí, le damos apoyo con este tipo de herramientas que ya tenemos dentro del mismo entorno, entorno digital. Y esto, nuestro proyecto está inspirado en el movimiento Maker. Y esta es una de las cosas que ustedes vieron antes en el video que presenté. Y la filosofía del Do It Yourself. Y estos son, más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Ahora, para poner todos estos conceptos didácticos, para hacerlo entender a muchas personas que a lo mejor no están tan familiarizados con ellos, se han creado también unas animaciones, unos dibujos animados, que son bien cortos los capítulos. Yo tengo un capítulo aquí para mostrárselo. Siguiente. Y son muy interesantes porque empiezan a demostrar, tienen una historia, ¿no? Un storytelling que es muy, muy atrayente. Y dentro de ese storytelling, pues también empiezan a darle importancia a los conceptos del STEAM. Los conceptos, por ejemplo, físicos. Si usted quiere ver la física en acción dentro de cómo funciona dentro de un problema, bueno, pues usted puede ver, por ejemplo, en uno de estos capítulos. Vamos a mostrarle este, que es el primer capítulo de esta serie, que se llama Noah, Noah y Max. Y la idea es fomentar el entendimiento de las disciplinas del STEAM. Y, bueno, para hacerlo más fácil, para hacerlo más atrayente, para hacerlo que la gente pueda entenderlo en lenguaje muy simple, bueno, pues hicieron esta serie. Y aquí está el primero, a ver cómo a ustedes les gusta. ¡Gracias! 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 Max, ¿aún jugando? Bueno, vente a tu habitación a estudiar, que está llegando Alex. Si estudiar no sirve de nada. Yo haré videojuegos y me haré súper famos. Lo que tú digas. Ahora quítate del medio. ¡No! ¡No! ¡Deja! ¡No! ¡Déjate! ¡No! ¿Qué has hecho? Yo qué sé. Chicos, os veo en la pantalla. ¡Estáis en el juego! Max, haz algo ya. Alex llegará a casa de un momento a otro. ¡Gracias! 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 Habéis entrado en Electronia. Y para salir, tendréis que derrotarme. Lástima que ahora ya nadie pueda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se supone que está pasando? No lo sé. Pero vamos a descubrir lo bruto. ¡Ejé! Chicos, hace días que los patinetes no funcionan en el juego. ¿Y tú serías el gran campeón de Electronia? ¡Ja! Deberías haber empleado mejor el tiempo en estudiar, ¿no crees? Pues, yo pierdo el tiempo intentando que alguien se enamore de mí. No. Sí. Sí. Los opuestos se atraen. Los iguales... ¡RPL! ¡Claro! Como los iguales. Los ponos iguales se repelen. ¡Chico, chico! ¡Esto es la bomba! Toma, échate al generante. ¡Estaba! Bueno, este es el primer capítulo de la serie. Y lo básico de ahí, aparte de entender cómo ellos llegaron a meterse dentro del juego y lo demás, es que empiezan entonces a explicar, bueno, no a profundidad, pero a explicar conceptos físicos. Para ellos poder volar necesitaban hacer que, exacto, que los opuestos, si los opuestos se atraen, los que son iguales se van a repeler. Entonces necesitaban cambiar la polaridad de la tabla que tenían para surfear. Y así pueden entonces crear un campo magnético diferente. Entonces ese tipo de conceptos físicos empiezan ellos a introducirlos de esta manera muy jovial, muy jocosa, para que los niños aprendan estos conceptos de Steam y cómo se aplican en situaciones reales, digamos, en este caso dentro de un juego. Pero bueno, hay diferentes capítulos y ahí están también en el enlace. A lo mejor si están interesados, ustedes pueden ver más de esto un poco más adelante después. Ahora, ya que vimos diferentes herramientas didácticas, digamos, quisiera ya presentarles entonces estos son un buen resumen de cuáles son las ventajas de este tipo de aprendizaje, del aprendizaje basado en proyectos. Y como ya vimos, esto es una metodología que reta a los alumnos a convertirse en protagonistas de su propio, de su propia educación, de su propio aprendizaje. Y a buscar problemas, a buscar respuestas a problemas de la vida real, generalmente que afectan. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, motiva al alumno a aprender, eso es lo primero. Desarrolla la autonomía del alumno a este tipo de metodología. También que fomenta su espíritu autocrítico. Y refuerza las capacidades sociales porque tienen que trabajar en equipo, tienen que aprender a hablar con unos a otros. Facilita ese proceso de abrirse camino por sí solos, ayuda con la creatividad, atiende a la diversidad, no solamente los estudiantes que son los tops, son los que van a sobresalir, porque estamos en un grupo trabajando en equipo y cada uno tiene su propia fuerza, sus propios puntos que son bien fuertes. Entonces, estas ventajas, estos siete puntos, es lo que hace este tipo de metodología del aprendizaje que sea muy, muy poderosa, que sea la preferida cuando se habla de la educación en STEAM. Bueno, con esto en mente, este es un infográfico que se encuentra en el Aula Planeta. Ustedes pueden descargarlos también de la dirección que está justo ahí. Ahora, me gustaría brevemente hablarles del proyecto del E-Craft2Learn, porque esto también, este es el proyecto con el que nosotros trabajamos, un proyecto de la Unión Europea, que queremos poner hacia adelante un proceso de aprendizaje basado en proyectos, en este tipo de aprendizaje. La idea. Entonces, queremos facilitar este aprendizaje basado en proyectos y lo queremos hacer creando un ecosistema educativo. Vamos ahora a definir muy brevemente de qué se trata este ecosistema educativo. Básicamente, el proyecto es sobre la fabricación digital y el movimiento maker dentro de la educación o en el ámbito educativo. Y busca investigar, diseñar, pilotar y validar una serie de statements que nosotros estamos poniendo hacia adelante. Y uno de ellos es que podemos crear un ecosistema de enseñanza para que los estudiantes, trabajando en grupo, puedan diseñar, puedan construir artefactos asistidos por ordenadores. Y esto lo puedan hacer tanto dentro del aula, en el ambiente formal, como en los clubes de tecnología, por ejemplo, en el ambiente informal. Ahí están algunas de las definiciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, ¿qué es la fabricación digital o el digital making? Y básicamente son actividades que tienen que ver con la creación de artefactos que usen los dos, elementos físicos y elementos digitales. Ahora, ¿cuál es el concepto que nosotros estamos poniendo hacia adelante en este proyecto? Es este ecosistema educativo, en donde los estudiantes tengan un espacio donde ellos puedan reflexionar qué tipo de problemas ellos necesitan resolver o si están dentro del aula y necesitan trabajar dentro de su currículum. El maestro puede decirles, por ejemplo, si están hablando de la fotosíntesis, ¿cómo pueden ustedes representar la fotosíntesis? Sabiendo que tienen qué tipo de información ustedes necesitan para representar digitalmente la fotosíntesis. Primero, los estudiantes tienen que conocer todo lo básico acerca de esto. Entonces, este ambiente, este ecosistema de aprendizaje, facilita esa parte de idear cómo se resuelve un problema. También facilita la parte de crear una solución. Y lo hacemos a través de impresoras de 3D, por ejemplo. También tenemos la parte de crear de la unión, de la mezcla, porque son proyectos interdisciplinarios del arte con el pensamiento computacional, digamos. Y una de las cosas que estamos tratando de poner hacia adelante es el proyecto de los robots, el teatro de los robots, por ejemplo, donde ellos puedan, bueno, representar obras de Shakespeare o quien sea, el Quijote o a lo mejor. Y bueno, también, el ambiente también facilita el darle vida a las creaciones de estos que los estudiantes han construido ellos mismos. Y la idea al final es que ellos tengan la capacidad de decir, sí, yo sé cómo funciona la tecnología, yo sé cómo manejar la tecnología, una tecnología y aplicarla a un contexto totalmente diferente y yo me siento capaz de hacer esto. Entonces, la idea es darle ese poder a los estudiantes para que puedan enfrentar situaciones que nosotros no conocemos qué van a hacer en 5 años. Porque como vamos, la sociedad se vuelve bastante digital. Y los trabajos que los estudiantes que estamos educando hoy no sabemos qué van a hacer en 5 o 10 años. Pero ellos tienen que tener la capacidad de adaptarse a esa nueva situación y eso es lo que estamos tratando de hacer con este proyecto. ¿Cuál es la metodología pedagógica que nosotros utilizamos? Bueno, tiene 5 pasos. Y se basa en esa pedagogía basada en proyectos, aprendizaje basado en proyectos. El primer paso es de imaginarse, de idear, qué puedo yo resolver, cómo puedo resolverlo. Entonces, llegamos a la planeación de cómo lo voy a hacer, qué necesito, que yo no sé todavía. Y luego llegamos a la parte de la creación. Ahora, ya planeamos, a lo mejor podemos crear algo que funcione, pero si no funciona, vamos de nuevo a la parte de idear si algo mejor podemos crear y planear cómo hacerlo y volver a hacerlo. Entonces, estos pasos no son lineares. Esos pueden estar intermezclados unos con otros. Después de la creación de lo que sea que el estudiante quiere poner como solución, entonces viene la parte de la programación o darle vida a ese dispositivo, a ese artefacto que ha creado. Y finalmente, porque es muy importante, el compartir con otros los conocimientos obtenidos. Entonces, esta es nuestra pedagogía, la que estamos tratando de poner hacia adelante. Y durante estas ideas, durante estas sesiones y proyectos con fabricación digital, hay diferentes herramientas para utilizar. Unas de ellas son digitales, otras de ellas son físicas, pero lo más importante es la imaginación de la persona que está creando la solución. Entonces, dentro de las herramientas digitales, tenemos microprocesadores como los arduinos, o computadoras como los Raspberry Pis, tenemos las impresoras de 3D, tenemos las cortadoras de láser, tenemos diferentes tipos de software, como estos de los diseños de los CAD, que son los que ayudan con el diseño, y también diferentes ambientes de programación. En las herramientas físicas, herramientas normales que usamos siempre, como tijeras, cartón, cintas pegantes, materiales reciclados, textiles, etc. Entonces, todo esto, la combinación de todo esto, es lo que le da vida a la fabricación digital. Voy a ver, muy brevemente voy a explicar dos de estas herramientas digitales, el Arduino y el Raspberry Pi, porque son cosas que nosotros usamos bastante. El Arduino, por ejemplo, es una plataforma de prototipos electrónica, que está basada en un hardware, un microprocesador, el microprocesador de Arduino, y también en un software o un ambiente de programación. En este caso, este que estoy representando aquí, es el Snap for Arduino, que básicamente es una programación por bloques. Hay bloques que uno puede ponerlos todos juntos, y luego el programa solo funciona, no hay que escribir nada. Y claro que sí. Bueno, pues Arduino, como es una plataforma flexible, es fácil de usar, es fácil de aprender, pues tiene un área para la educación también. Y voy a presentarles este video bien rapidito, sobre el Arduino, si me permiten, para que vean lo que es. Esto es una feria que sucedió en Barcelona. ¡Gracias! 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 y ahí está tu nuevo ráspera es listo para ti para empezar a hacer lo fantástico build un arcade machine make a robot create music apply a drone o send your pie into space 2084 gone make a Raspberry Pi do something truly amazing ya ustedes ven eso es una supercomputadora pero del tamaño de una tarjeta de crédito en realidad es muy potente y muy accesible lo que cuesta creo que son 25 libras o algo así lo que si ustedes necesitan tener un monitor incluso puede conectarse con el monitor de su televisión por ejemplo su televisión puede ser el monitor de la Raspberry Pi pueden conectarla al internet pueden conectar un keyboard y un mouse y ya ustedes tienen su computadora para hacer los proyectos que ustedes quisieran así no más otra de las herramientas que se usa para la fabricación digital claro está son las herramientas físicas las herramientas comunes que ustedes ya conocen y también herramientas de reciclaje o material reciclable como los pet bottles que ustedes ven aquí el cartón necesitan cinta pegante o algún tipo de pegamento para construir lo que ustedes necesiten construir y basado en esto entonces es donde nosotros llegamos a nuestro propio sistema digital que estamos construyendo para poder para darle soporte a estas cinco diferentes etapas pedagógicas que estamos tratando de desarrollar entonces la idea con nuestro proyecto es que cada una de las etapas pedagógicas es asistida por alguna herramienta digital o alguna herramienta que sea en formato digital o en formato físico dentro del usando las Raspberry Pis y también los Arduinos entonces estamos proponiendo este tipo de arquitectura de arquitectura en donde nuestro sistema corre en la computadora del Raspberry Pi extendemos el potencial de las Raspberry Pis usando los Arduinos y también usamos 3D printers si no hay si no hay herramientas recicladas o materiales reciclables que puedan ser usados para la creación que los estudiantes quisieran poner hacia adelante una de las cosas que nosotros hemos hecho por ejemplo uno de los proyectos dentro del eCraft2Learn es este del faro crear un faro la tarea fue de crear un faro que cuando esté oscuro la luz entonces empieza se encienda a cierta frecuencia digamos y para esto entonces necesitaban diferentes herramientas que fueron claro está proveídas y luego era cuestión de los estudiantes el crear el diseño el saber cómo se conectan estas cosas y el tratar de buscar información de las cosas que ellos no sabían cómo lograr algunas fotos de lo que sucedió al final de lo que nosotros podemos encontrar alguien diseñó este tipo de faro con con este tipo de cartón si todos estos materiales reciclables cartón estaba aquí creo que también habían dos tipos de copas una de papel y otra de plástico y esto de aquí abajo es la parte de adentro de los rollos de papel entonces usaron eso como la base para vamos a ver yo creo que hay un pequeño esto encendiendo y apagando como pueden ver ahí pero ese fue solamente uno de los diseños después pudieron ellos decorarlo hacerlo más más digamos hermoso de alguna manera y todo esto los estudiantes necesitaban encontrar la manera de cómo programarlo y cómo hacer lo que funcione algunos de los proyectos que nosotros tenemos pensado es este del el theater robotics el ser o no ser cómo pueden los robots digamos convertirse en actores para una obra de teatro también tenemos la de la fotosíntesis cómo se representa la fotosíntesis usando materiales reciclables usando tecnología entonces la primera tenemos la unión de digamos historia tenemos la unión de las artes justo con todas las tecnologías ingenierías y demás en la segunda tenemos la unión de ciencias biológicas también una maestra de matemáticas estuvo muy interesada por esta de la formulación de la cómo se formula matemáticamente la fotosíntesis y bueno todo esto junto con tecnologías etcétera y hasta aquí bueno pues en la presentación últimamente lo que les quiero decir para los estudiantes que están ahí que están aquí para que se lleven algo con ustedes es que bueno una de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta cuando estén desarrollando problemas de steam es que está prohibido temer al error si usted no le sale la primera vez pues repítalo otras diez mil veces así como hizo edison como él dijo nunca fallé solo encontré diez mil soluciones que no funcionaron y esa es la idea mantenga ese espíritu positivo no le tenga miedo a hacer errores y bueno pues los maestros tienen que facilitar este ambiente también debe de venir a la escuela o a la clase o lo que sea aprender no ya ven no es memorizar cosas sino en realidad aprender algo y liberar la mente el cielo es el límite de lo que usted puede hacer con la tecnología que hay afuera que es muy accesible de este momento bueno hasta aquí gracias disculpe que fue tan larga la charla pero gracias por la atención claro que sí preguntas comentarios etcétera si por si por favor bien stem es visto como una metodología que pone al estudiante en el centro ¿verdad? hay algún tipo de conflicto entre este acercamiento y esa tendencia cada vez creciente a estandarizar por ejemplo los test o estandarizar la ¿cómo se llama? los exámenes por ejemplo las calificaciones de los muchachos entonces aquí hay claramente un conflicto o sea ¿cómo han manejado ustedes ese conflicto entre esa necesidad de poner al estudiante en el centro pero al mismo tiempo estandarizar ciertas destrezas que los niños deberían haber adquirido en un determinado tiempo esa sería mi pregunta inicialmente sí gracias sí en realidad ese es un problema que es muy difícil de resolver porque muchas escuelas tienen claro están bajo la presión de producir estudiantes que cubran ciertas áreas curriculares entonces ¿cómo se le da al estudiante que libere su mente y que explore y que resuelva problemas sociales cuando a lo mejor no se está cubriendo las áreas curriculares que la escuela necesita bueno pues dar cuenta luego al estado o al gobierno o lo que sea por lo menos en Finlandia la situación es muy diferente la educación se ha desarrollado de una manera en donde no hay standard tests para los estudiantes no hay no hay un grado incluso toda la educación básica usted se la pasa y usted no recibe un grado del cero al cien no usted recibe al final de cada o cada niño recibe al final del año pues una evaluación cualitativa el maestro describe las habilidades del niño y el potencial que el niño tiene y donde debe desarrollarse más pero no hay una calificación de A a la F o no hay una calificación de cero a cien o de pasado o quemado ¿no? entonces es una yo diría que claro los tests porque tenemos el PISA pero ya eso viene después en Europa y pues ahí se nota la diferencia digamos no hay standard tests durante toda la primaria en Finlandia sin embargo son los mejores en el mundo en estos tests luego en PISA entonces hay algo que funciona que otros países pueden aprender pero estas son cosas que son reguladas creo que por el gobierno por los ministerios de educación y pues tienen que tener un poquito más de confianza que sí que las habilidades que los estudiantes necesitan pueden aprenderse sin tener que ponerle tanta presión al estudiante para que saque una A en matemática sola cuando no sabe cómo va a aplicar la matemática cuando salga de la escuela entonces tiene que haber un cambio a nivel digamos político gubernamental para que se entienda que la sociedad necesita una manera diferente de aprender más preguntas yo tengo una pregunta Kalkin bueno qué recomendarías tú para países como Ecuador donde no está tan desarrollada la tecnología como metodologías iniciales para comenzar con un problem based learning o un steam qué recomendarías a los docentes que están presentes aquí que puedan realizar para poder iniciar un proceso de resolución de problemas con los estudiantes una cosa la belleza del steam digamos o del aprendizaje basado en proyectos es que la tecnología no tiene que ser la tecnología de punta depende del proyecto que se quiera realizar del problema que se quiera resolver la tecnología puede ser tan simple como la que usamos todos los días los celulares los mobile phones o qué sé yo la radio o solo depende de cómo de dónde y cómo se quiera enfocar y cómo se quiera resolver el problema especialmente cuando se le dice al estudiante se dice al grupo que necesita usar lo que tienen disponibles para que sea sostenible que las soluciones a problemas reales no pueden ser sostenibles si vienen desde fuera si vienen impuestas tienen que buscarse solución desde adentro y la tecnología a usar puede ser tecnología que todo el mundo ya está accesible a todos pero eso sale solamente al entender el contexto del problema al investigar que es la primera parte del aprendizaje basado en proyectos el project based learning entonces investigando cuál es el contexto donde se realiza es la única manera que puede darse uno cuenta qué tipo de tecnologías pueden en realidad usarse si es una tecnología que se tiene que crear digamos puede crearse de manera muy simple y tú vas a estar más que sorprendida de ver las soluciones que los estudiantes pueden en realidad traer si se le da si se le da la libertad y se le da digamos el apoyo y la el encouragement como se dice el la motivación sí de que sí que ellos pueden hacer esto de que no importa si al final no funciona lo que están ellos tratando de proponer que lo importante es proponerlo que lo importante es pasar por este ciclo y que luego a lo mejor la próxima vez cuando lo hagan de nuevo lo van a hacer mejor es increíble lo que ellos pueden usar qué tan qué tan buenos a buscar soluciones a cosas que uno por lo menos no lo puede ver pero para ellos son muy obvias entonces mi mi consejo inicial sería no tenerle miedo a que no hay tecnología avanzada mi consejo inicial sería vayan y empiecen empiecen y háganlo y a ver cómo les va y luego si le va mal la primera vez pues no pasa nada se va y se hace de nuevo y a ver cómo vamos la segunda vez si le va mal la segunda vez no pasa nada tampoco y seguimos así hasta que salga de una manera buena y esto también lo bueno de esto es que puede puede integrarse en las materias curriculares entonces no tiene que ser algo que sea totalmente desconectado del currículum porque claro los maestros a lo mejor necesitan dar cuenta de cómo los estudiantes van progresando dentro de sus cognitivamente dentro del área curricular entonces pueden integrarse este tipo de actividad este tipo de project based learning dentro de las materias curriculares que se desarrollan en todos los días entonces solo es qué tan cómodo se sienta digamos el maestro o la maestra qué tan cuánta confianza se siente de decir sí vamos a intentar en esta clase a ver chicos qué les parece yo creo que los resultados van a ser muy muy sorprendentes si solamente se se le da el paso inicial de hacerlo ¿alguna otra pregunta? bueno si no tenemos más preguntas entonces daríamos por cerrada la masterclass muchísimas gracias Calquín por tan interesante presentación y a todos ustedes por su presencia gracias aplauso para todos gracias